El Consejo de Barranca Bermeja dio segundo debate al proyecto de presupuesto 2019 y lo aprobó en la sesión plenaria del pasado domingo. Luis Arizmendi, concejal, explicó lo aprobado. El día de ayer el Consejo Municipal, en su gran mayoría, aprobó el presupuesto para el próximo 2019, así que hay un parte de tranquilidad para Barranca Bermeja para que el gobierno con estos recursos saque adelante los proyectos que tiene en las distintas secretarías y para que también los programas sociales que se vienen haciendo donde se genera empleo se haga de la mejor manera y lo más pronto posible el próximo 2019. El gobierno municipal, por su parte, destacó la votación unánime que recibió la iniciativa. La votación fue unánime, solo hubo un artículo en donde dos concejales votaron negativo, pero en su mayoría los concejales estábamos de acuerdo en aprobar este presupuesto. Esto le va a dar tranquilidad que comenzando el año el gobierno tiene todas las herramientas, las tiene todas las herramientas necesarias para que saque adelante estos proyectos que han venido siendo estancados durante este año y no haya más talanqueras, más inconvenientes para que la inversión social se haga en la ciudad. Ahora el acuerdo aprobado pasará a sanción del alcalde Fernando Andrade Niño.